Este jueves la bancada del FSLN aprobó en la Asamblea Nacional la primera de las tres leyes punitivas del régimen, la llamada Ley de Agentes Extranjeros, que marcan un proceso de radicalización de la represión a través de medios legales. Y para conocer las implicaciones de esta ley y la ley de censura de Internet y redes sociales, que será aprobada próximamente, nos comunicamos en México con el doctor Uriel Pineda, jurista, experto en derechos humanos. Doctor Pineda, durante el proceso de aprobación de esta ley llamada de regulación de agentes extranjeros, la Asamblea Nacional estableció algunas excepciones que no están afectadas por esta ley. ¿Cuáles son las implicaciones políticas y legales de esta ley? ¿Tiene nombre y apellido? Bueno, efectivamente lo que busca en sentido real esta ley es afectar todo el financiamiento que reciben las organizaciones que promueven y defienden derechos humanos en Nicaragua, de manera tal de que la promoción y la protección de los derechos humanos queda en una situación de indefensión con la implementación de esta ley. Lo otro que hay que tener presente o claro es que hay que desvirtuar un poco el discurso oficial, es decir, desde su perspectiva lo que están reforzando es el criterio de que buscan evitar el injerencismo. Si efectivamente existiera dinero destinado desde las agencias de cooperación para desestabilizar el gobierno, entonces estaríamos en otro plano y el gobierno tendría otras acciones internacionales para afrontar esa situación. Y lo otro es que esto viene de alguna manera a agravar la situación de las organizaciones de la sociedad civil en el entendido de que de por sí la configuración legal que tienen no está actualizada y por otro lado es muy complejo obtener un registro de manera tal de que las principales organizaciones que hoy confrontan al gobierno o que hoy alzan la voz ante los atropellos que comete el régimen de Ortega Murillo son organizaciones que ya tienen cierto tiempo establecido y con esto se está cerrando la brecha para que nuevas organizaciones puedan obtener un registro y puedan operar en favor de los derechos humanos en Nicaragua. A pesar de las objeciones que ya han adelantado organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Agencia de Derechos Humanos de la ONU de que esta ley es violatoria de derechos constitucionales en Nicaragua y de derechos humanos básicos, ¿el gobierno va a imponerla? ¿Hay un mensaje político a la sociedad nicaragüense y a la comunidad internacional? Definitivamente que sí. Es decir, el mensaje político hacia la comunidad internacional es que el gobierno está decidido, el régimen está decidido a permanecer en el ejercicio del gobierno cueste lo que cueste y está cerrando cualquier espacio de solución democrática con ello. Y por otra parte, al aumentar la presión, al tratar de evitar que recursos de agencias de cooperación y de fundaciones lleguen a organizaciones que promueven y defienden derechos humanos, no solo se deja en indefensión, sino se está creando un efecto inhibitorio en la labor de promoción y defensa de derechos humanos. Es decir, cualquier persona que tenga la motivación y el deseo de trabajar por derechos humanos en Nicaragua va a enfrentar este tipo de obstáculos y finalmente puede desalentar esa iniciativa, ese proyecto. De manera tal de que esto no solo hay una escalada de represión, como hemos visto en los últimos días, sino que se está afectando directamente cualquier esfuerzo de organización, cualquier esfuerzo de articulación desde Sociedad Civil para denunciar los atropellos y las violaciones a derechos humanos que comete el régimen, tanto en el plano nacional como a nivel internacional. ¿Qué alternativas tienen entonces las asociaciones, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, incluidas empresas, ante el componente punitivo que tiene esta ley? ¿Pueden recurrir por inconstitucionalidad si claramente se están violando derechos o no les queda otro remedio que someterse a la ley y autoincriminarse como supuesto agente extranjero? Bueno, aquí la alternativa legal efectivamente puede ser articular una acción de inconstitucionalidad contra la ley, incluso se pueden activar mecanismos internacionales. Sin embargo, son situaciones que, por un lado, la falta de independencia judicial no daría un resultado favorable y en el plano internacional puede tomar un poco más de tiempo y, sobre todo, pues el descaro o la despachatez que ha tenido el régimen o se ha hecho de oídos sordos ante las recomendaciones y observaciones de distancias internacionales no lo hace tal vez un mecanismo eficaz. Lo que yo haría es un llamado formal, serio, a las organizaciones de sociedad civil, al sector empresarial, a debatir la posibilidad de entrar en desobediencia civil respecto a esta ley, porque el impacto es enorme. O sea, el impacto es enorme de manera tal de que no va a poder ninguna organización recibir recursos sin que tenga que enterar de esta situación al Ministerio de Gobernación. Enterar de esta situación al Ministerio de Gobernación implica que el régimen pueda agarrar esta información y usarla contra defensores de derechos humanos, estigmatizarlo. Y, por otra parte, puede crear conflictos bilaterales con las agencias de cooperación con los diferentes países. Y esto es una situación muy grave. Es decir, lo que está haciendo esta ley es paralizar cualquier actividad de promoción y defensa de los derechos humanos porque ninguna de las organizaciones o muy pocas de las organizaciones funcionan con recursos internos, sino más bien dependen casi en su totalidad de las agencias de cooperación internacional. Entonces, lo que va a pasar es que, aparte de aumentar la escala represiva, va a haber menos mecanismos para proteger derechos humanos. Y aunque estos mecanismos se sometan, digamos, a estos nuevos criterios legales, van a generar nuevos conflictos y nuevos ataques, no solo a los defensores, sino también a las agencias de cooperación. Entonces, es un panorama desalentador y es importante que las organizaciones de sociedad civil se planteen la desobediencia civil respecto de esta normativa para tratar de revertir el efecto. Es decir, que el régimen no controle esta situación, sino que se vuelva a tomar desde sociedad civil la agenda de España. Estás hablando de acciones individuales o de una gestión colectiva para resistir o para desconocer la acción de esta ley. La ley dice que el Estado tiene también una acción de oficio prácticamente punitiva. Si las asociaciones, fundaciones, organizaciones o empresas no se autoincriminan, ¿hay acaso algún margen para simplemente no reconocer ese mandato o esa imposición del Estado que prácticamente le está obligando a los ciudadanos y a las organizaciones a autoincriminarse? Bueno, definitivamente tendría que ser un accionar colectivo. En la medida que solo una organización o unas pocas organizaciones resistan el cumplimiento de esta ley, no creo que tenga mayor efecto. En cambio, si se suman más organizaciones, definitivamente el gobierno no va a tener la capacidad represiva, digamos, para contener el no acatar este orden jurídico, que me parece finalmente lo más conveniente para revertirlo. Toda vez que en el plano nacional jurídico no existe mayor posibilidad de la falta de independencia judicial y en el plano internacional también se ha hecho de oídos sordos el reto. La otra ley, llamada de ciberdelitos, está en proceso de dictamen o simplemente de aval por parte de la planadora del FSLN en la Asamblea, y seguramente será aprobada la próxima semana. Habla de una serie de factores técnicos relacionados con el ciberespacio, pero la columna vertebral de esta ley es establecer el control o la censura de la información cuando tipifica como delito la llamada información falsa o tergiversada e impone penas de dos a cuatro años. ¿Tiene esto precedente en otras legislaciones? ¿Quién va a determinar qué es información falsa para incurrir en ese delito? Aquí hay como varios elementos. El primero es una actualización del catálogo del Código Penal sobre aspectos que no estaban regulados. Eso puede ser considerado medianamente positivo. Pero definitivamente el régimen busca cómo promover la autocensura. Es decir, la configuración legal que se ha adoptado principalmente con información falsa o con la apología de delito y demás, en el artículo 29 y 30, lo que busca es inhibir que los usuarios de redes sociales en Nicaragua critiquen al régimen. Ese es el principal objetivo. De igual manera, yo no creo o no siento que el gobierno, si bien ya de manera práctica viene teniendo un monitoreo sobre las publicaciones en redes sociales y este tipo de cosas, no va a tener capacidad de ejecutar lo que todo un país cuestiona. Y es el corte autoritario del régimen de Ortega Murillo. Es decir, es una situación que lo que busca esencialmente y principalmente es generar un efecto de autocensura, que la gente se abstenga de publicar, pero que en la práctica no van a tener capacidad de activar mecanismos legales, activar acciones penales contra las personas por el uso de redes sociales. Es decir, lo que ellos aspiran, en todo caso, es a intimidar, agarrar tal vez algunos casos emblemáticos, pero de nueva cuenta, es decir, el descontexto es tan grande que con tener eso le va a resultar imposible al gobierno. En este remedio de consulta que hicieron, incluso con algunos periodistas, oficialistas e instituciones del régimen, el Ministerio de Gobernación y Telcor se jactaron de que tienen los medios técnicos para determinar el origen de la información y cómo esta se reproduce. Estamos hablando de un aparataje de espionaje de parte del Estado. ¿Puede realmente censurar las redes sociales de manera efectiva? El régimen ha admitido que efectivamente ejerce un espionaje sobre el accionar desde la sociedad civil y sobre las críticas, y que tiene la capacidad de buscarlo. Sin embargo, a pesar de eso, yo creo que el tema no es un tema de tecnología, el tema es capacidad real. Es decir, recientemente se reveló la información de la cantidad enorme de personas que han sido dejadas en libertad porque simplemente el Estado no tiene capacidad para mantener a tantas personas privadas de libertad. Y entonces es un contexto muy complejo en virtud del cual el régimen, por evitar un costo político de incrementar el número de presos políticos, no va a hacerlo. O sea, no puede hacerlo desde la perspectiva material. No es tanto saber quién dijo o cómo lo dijo, es materializar la sanción penal respecto de este tema. Es decir, lo que busca, de nueva cuenta, y quiero reiterarlo, es intimidar, es promover la autocensura. Pero de alguna manera, aunque pueda tener elementos tecnológicos que pueda identificar quién dijo que no tiene la capacidad real para encarcelar a medio país, por decirlo de alguna manera. Uribe, la tercera ley, que más bien es una reforma constitucional que establecería la pena de cadena perpetua, supuestamente para castigar crímenes atroces y crímenes de odio, abre otro tipo de interrogantes sobre cómo se definen estos crímenes de odio, por la pena, por una parte, y por el otro lado, la tipificación de ese delito que ya prácticamente el presidente Ortega lo definió. Y lo definió asociado a, por una parte, crímenes atroces, como el que mencionó de la niña que fue asesinada y violada, pero por el otro lado habló de acciones simplemente de protesta cívica de la ciudadanía que pidió la renuncia del presidente y la vicepresidenta después de la masacre de abril. A eso se refirió Ortega cuando prácticamente ya tipificó lo que constituye el delito. El tema de la cadena perpetua es una regresión enorme en materia de derechos humanos desde los años 50, digamos, es una teoría que ha sido superada porque se considera desde los derechos humanos que las personas tienen derecho a la reinserción social. Es decir, una vez que se entre en conflicto con la ley, el régimen de privación de libertad debe estar encaminado a formar a la persona y adoptarla de capacidades y a darle un tratamiento a efectos de que eventualmente se incorpore a la sociedad. Y esto es un régimen, digamos, de reclusión que ha sido adoptado por Nicaragua y, consecuentemente, no es solo una reforma constitucional, es muchísimo más profundo porque Nicaragua ya había superado esto. Esto representa una regresión de más o menos 70 años en la política criminal del país. Entonces, es un hecho muy grave. Pero además es contrario a compromisos internacionales. No solo es una reforma a la Constitución, sino que el artículo 46 de la Constitución Política establece o reconoce en el mismo nivel constitucional una serie de tratados internacionales que reconocen al mismo tiempo el derecho de las personas a la reinserción social una vez que han entrado en conflicto con la ley. Entonces, es una regresión en materia de derechos humanos de 70 años, pero que además hay como un vacío. Es decir, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos en los crímenes de odio están orientados con temas como el feminicidio, felicidio, o están orientados con temas como los crímenes contra la población LGTBI, etc. Es decir, Daniel Ortega lo que está haciendo con esto es crear un concepto que sale de su cabeza para tratar de justificar una pena muy grave en el país, que además representa un grave retroceso, digamos, en el sistema o en el régimen penitenciario nacional. De manera tal de que revertirlo no solo pasa por una reforma constitucional, sino por el desconocimiento abierto a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que ha suscrito en Nicaragua. Ahora, si ya hizo eso el régimen en estos casi tres años, me refiero a desatar una represión indiscriminada por la vida de facto, imponer juicios políticos, ocupar medios de comunicación, ¿será ahora más efectivo acaso utilizando estos medios legales? ¿O es que el régimen está reconociendo que el Estado policial de facto simplemente no funciona y está siendo cuestionado, se está resquebrajando ante, por una parte, la libertad de prensa, la libertad de expresión y, por otra parte, el impulso de los ciudadanos, a pesar de que hay un control sobre la libertad de reunión y la libertad de movilización? ¿Por qué necesitan establecer estas tres leyes? Yo creo que hay una evolución en el régimen Ortega Murillo. En una primera etapa había una preocupación importante por las formas legales. Esa preocupación se fue desvaneciendo y desapareció, yo diría que por completo, en 2018 y empezaron a tomar acciones sin forma legal. Entonces, ¿por qué hoy necesitaría una forma legal para hacer cosas que, de hecho, viene haciendo? La respuesta para mí es que trata de jugar con la intimidación en el ideario colectivo. Es decir, el tratar de crear una cadena perpetua al decir que van a apresar a la gente por lo que publica en redes sociales, lo que viene a difundir es una especie de miedo, una especie de inhibición para lograr el efecto que desean. Y es que no se logre articular un movimiento opositor unificado o que estos movimientos opositores al régimen o que denuncian las graves violaciones a derechos humanos vayan perdiendo impacto. Es decir, yo no siento que sea una pretensión real, sino más bien una amenaza al ideario colectivo, al inconsciente colectivo y volver a retomar desde el miedo, o sea, al mejor estilo fascista, el control del país que prácticamente no lo tiene. ¿Puede ser efectivo el miedo en las circunstancias actuales de Nicaragua? Bueno, nosotros estamos en víspera de un año electoral y en un año electoral se esperaría que hubiese el cambio. Si se cierran los espacios de nueva cuenta, entonces la posibilidad de que ocurra una nueva explosión social se incrementa. Es decir, la demanda y expectativa de cambio de la población, ahí está, el medio son las elecciones. Si él no, o ellos, perdón, no acceden a este tipo de cambio, entonces la amenaza es latente. Y esto es lo que explica, digamos, que estén adoptando este tipo de medidas, mantener el miedo en la población, pero saben que eso no es algo sólido.